una curiosidad usted espera a la misma persona que estoy esperando yo porque, desde cuenta que llevamos aquí media hora sentados y en esta casa, precisamente, vive mi novia y que yo sepa, mi novia no tiene pretendientes fuera de mí, que yo soy su novio pues, ahora yo quiero saber que usted me diga la verdad ¿qué es lo que hace en esta casa? porque mis instintos se lo digo son aquellos de un animal, digamos para que usted entienda mejor los animales cuando son atacados en la parte más digna los sentimientos del animal, pues entonces el animal se vuelve humano bestia humana y ataca ataca y muerde y puede que tal vez con un mortisco uno pueda realmente quedar con las orejas del individuo en el hocico pues ahora yo quiero que sea franco y tenga el coraje de explicarme qué es lo que está haciendo aquí porque está en la casa de mi novia cuando mi novia sabe que solamente soy yo el único 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 único sí no quiero nombrar estrellas porque esas estrellas las usan las manipulan los poetas y en sus casas estos cobardes les pegan a sus mujeres pero no soy poeta ahora me lo explica por favor que yo quiero saber hello I am Whitley Whitley ¿qué es lo que se llama? 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 Gracias.